Pero para llegar a Dios, dijo el Señor Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida Y nadie viene al Padre si no es por mí, nadie Para llegar hasta el cielo Ese camino es el Padre El vino y murió por ti El vino y murió por ti Y para llegar a Dios A Él tienes que venir Aunque busque Otro camino Porque Él de todo este mundo Jesús es el Salvador Música De nada te va a servir Que quería ser un Dios de Padre O en un santo de tu fe Estás muy equivocado Porque no vas a un Dios Y nadie lo puede ver Él sí te puede salvar Si tan solo creceré Vamos a ver cómo dice, hermano Aunque busque Otro camino Jesús es el Salvador Porque de todo este mundo Jesús es el Salvador Jesús es el Salvador Jesús es el Salvador Jesús es el Salvador